...tocando el saxo de la mano, el pelito de la policía. Entonces, denle un aplauso a las chicas guapas aquí. Hay los chicos, hay los chicos, hay los chicos. Y también para los amigos de Jesús, porque esta sensación no era. Y hermanos, mis primos, mis sobrinos, lo que haga falta, la mentira. Las chicas guapas van a bailar para ustedes, si no van a disfrutar. Dice así. ¡Gracias! 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 Gracias.